Hola, buenos días. Soy Eliana del merendero comedor Mi Sonrisa. Estamos acá en el barrio Minoto de Villanueva. La iniciativa empezó hace ya un año. Empezamos al principio con 10 niños y después de a poco se fueron sumando y ahora ya tenemos en total son 60 niños con las madres, los padres que vienen a buscar las comidas, vienen a buscar meriendas. Y surgió más que todo por la necesidad que estamos pasando ahora en este momento. Bueno, la parte sólida, lo que vendría siendo fideos, arroz, extracto de tomate, lenteja, polenta y lo que es leche y azúcar y sucón nos da el movimiento Evita. Lo que es verdura, todo lo demás ya lo tenemos que buscar nosotros. Así que nosotros buscamos casa por casa o los vecinos que nos ayuden con verdura. Tenemos acá la verdulería de acá al lado que nos ayuda cuando hay almuerzo con un poco de verdura. No tenemos que buscar el caldo nosotros, lo que es molida. Y bueno, ahora en este momento he visto que hay más gente necesitada. que la pandemia esta ha dejado gente sin trabajo, que se ganaba el pan del día a día. Y viene más gente ahora al merendero. Nos hemos dado cuenta porque hay días que vienen 50, hay días que vienen 30. Hay veces los días que tenemos comida vienen hasta 80 personas acá a buscar la comida para darle a sus hijos. Vienen changarines que vienen y me dicen, Nelly, no tenés aunque sea un paquetito de fideos o algo para cenar a mis hijos. Nosotros acá en el merendero nos pusimos a hacerlo porque hemos visto que vienen gente a buscarla, que necesitan la comida. No tienen en donde trabajar. Hay veces que son cartoneros y se buscan el buscan cartones o buscan botellas. He visto gente así que hasta gente con niños vienen a pedirme a mí. Nosotros lo que más queremos es que los del municipio, que tenemos la Municipalidad de Guaymallén, el Desarrollo Humano nos ayude a nosotros. Nos ayudan que sea con lo más mínimo que puedan, que nos puedan ayudar acá porque tenemos muchos niños que vienen a buscar, muchas madres, muchas familias que vienen acá al merendero. Gracias por ver el video.